Que delirio de amar Que ansiedad de besar Y poder saborear en tu boca sensual Mis anhelos de tu ser y mi ser Uno solo fundir Bajo el fuego voraz De esta ardiente pasión que consume mi ser Mírame como me tienes Mi vida Fíjate Nada me importa Más que tú Pídeme Lo que tú quieras Soy tuya Amame Y que me quieres De una vez Pero no puedo más Voy a desfallecer Suspirando por ti Que delirio de amar Que ansiedad de besar Y poder saborear en tu boca sensual Mis anhelos de tu ser y mi ser Uno solo fundir Uno solo fundir Bajo el fuego voraz De esta ardiente pasión Que consume mi ser Mírame Mírame como me tienes Que ya no puedo más Que ya no puedo más Voy a desfallecer Suspirando por ti Mírame como meānse Mírame como me tienes